Y más tiros Y más tiros Y más muertes ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el culpable de tanta muerte? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el culpable de tanta muerte? Y más tiros Y más tiros Y más tiros Y más muertes Y más tiros Y más tiros, y más tiros, y más muertes Y veinte tiros, veinte muertes Y una bomba, veinte muertes Y más tiros, y más tiros, y más tiros, y más muertes ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el culpable de tanta muerte? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién es el culpable? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo de la razón? Y ahora se llama muerte, ahora se llama muerte Y más tiros, y más tiros, y más muertes Y más tiros, y más tiros, y más muertes Y más tiros, y más tiros, y más tiros, ¡y más tiros, y más tiros!